¡Gracias! La profesora Marilena Maciel, directora de Cultura, está con nosotros y a ella le pedimos un breve balance, una reflexión de lo que fue la octava semana de Rivera. Con mucho gusto. Todavía no está pronto en los papeles el informe, ¿verdad? Nosotros nos estamos reuniendo todos los días para hacer toda la parte de finanzas y luego hacer la evaluación completa de esta semana. Pero les puedo adelantar que desde la óptica de la Intendencia Municipal y de la Comisión Organizadora entendemos que fue exitosa por varios puntos. El caso, haber cambiado de la Plaza Artigas a la Plaza Internacional nos dio lo que nosotros pretendíamos, mucho más amplitud y por lo tanto más comodidad para el público presente, los expositores, plazas de comidas y todo lo demás, ¿verdad? Nos dio la posibilidad de tener un escenario muy grande, muy cómodo. Nos dio la posibilidad de tener ese parque de diversiones que ha deleitado a todos los chicos y grandes y también la posibilidad de ese precioso stand de artistas plásticos y escritores riverenses. Entonces, en ese aspecto creo que logramos el objetivo propuesto, ¿verdad? Después, si nosotros pensamos en la calidad de los eventos presentados hemos dejado muy en claro que Rivera tiene muchísimos artistas, muchísimos valores y que con satisfacción decimos fue una oportunidad que ellos tuvieron demostrarse no solo al público de Rivera, sino al público todo, es decir, al público de la frontera. Muchísimo público participante del libramento, numerosísimo, y sabemos que muchos turistas también participaron. La noche del interior fue un paso importante que se dio este año incorporando artistas casi que oficialmente en una noche exclusiva para ellos a la semana. Exactamente. No todos pudieron actuar el mismo día. ¿Por qué? Está el refrán de que uno propone y Dios dispone, ¿verdad? Nosotros quisimos hacer la noche del interior, pero por distintos motivos. El grupo de Bichadero tuvo que presentarse otro día, los chicos de Minas de Corrales sí se presentaron, pero en la noche joven, ¿verdad? Lo importante es que la gente del interior tuvo la oportunidad de participar y nosotros desde acá estamos invitando a otros artistas del interior que sabemos que los hay a que para el próximo año, si podemos estar en esta organización, ellos también se arrimen a participar, porque los vamos a recibir como los recibimos este año. Es decir, con muchísimo gusto y los vamos a presentar con todas las condiciones que ellos necesiten para presentarse a un buen público y a un margen, bueno, numerosísimo, ¿no? Porque realmente fue sorprendente la cantidad de público. El concurso de bocetos también marcó la presencia de una tranquerense en el diseño del afiche oficial de la fiesta, ¿verdad? Exactamente. Yo no sé si vamos a tener en años venideros otro afiche tan bonito como el creado por esta tranquerense, futura maestra. Felicitaciones a ella, felicitaciones a estas tranqueras por esta participación especial, ¿verdad? Yo creo que además en el afiche salimos del tradicional marco, eso no quiere decir que no estemos en acuerdo con el marco, y con el obelisco que son los símbolos nuestros y los símbolos de hermandad. Pero ella ha puesto algo que nos identifica, que identifica todo el departamento, que es esa preciosa María Amor. ¿Qué reflexión le merece que Tranqueras haya venido hoy o los organizadores hayan venido a difundir desde aquí la fiesta de la sandía y la forestación que llega a su séptima edición? Primero, felicitaciones a Rotary Tranqueras por esta séptima edición que se va a desarrollar en enero del próximo año. Pero felicitaciones ¿por qué? Porque veo que tiene una organización increíble y eso es muy importante, eso es mérito de gente que trabaja de muchos años, y no sólo de ese grupo de Rotarios, sino del apoyo que ustedes reciben, y eso es importantísimo. Es decir, eso está diciendo que ustedes son realmente un club de servicio, porque si los apoya la gente es porque ustedes hacen bien las cosas. Entonces, felicitaciones entonces por eso. Luego, que ustedes hayan venido a la capital departamental, también me parece perfecto, porque es aquí donde están todos los medios de prensa y tal vez sería más difícil que ustedes llevaran a toda la prensa a Tranqueras, ¿verdad? Pero nosotros estamos a disposición siempre de Tranqueras y de todos los lugares chicos, más chicos del departamento, para que ustedes puedan difundir las buenas cosas que se hacen. Y algo que me dejó regocijada en cuanto a que ustedes dijeron algo que es muy cierto, Tranqueras se conoce en todo el país y tal vez fuera de la frontera por esta fiesta de la sandía y la forestación. Entonces, esos son motivos de orgullo para ustedes. Felicitaciones otra vez. Muchas gracias, directora. Gracias a ustedes.